no buenas noches buenas noches cómo están mire ahorita vamos a presentar un poquito un pequeño recordito un recuerdito de la fiesta de la unión del 2023 para que ustedes puedan ver que me dice algo más y les aguarda todo vamos a empezar por esta carroza de las estrellas tenemos la participación de los de los estrellas del golfo ahí teníamos lo que es digamos las estrellas del golfo pueden ser para ustedes este vamos a ver siempre lo mejor siempre y por supuesto también vamos aquí también de cansocorrista entre los de hambre de cada uno cada uno tiene ahí el cansocorrista y pues gracias y por lo tanto aquí estamos en una caminada de Youtube como nunca antes visto al estilo de Misael Gómez siempre llevándose lo mejor en videos de Youtube que bonito que bonito al viento de lujo acá en la fiesta personal de la unión 2023 como nunca antes visto en Youtube también el desfile de las estrellas del golfo parte del desfile parte de lo que ocurre esta noche bueno como pueden observar digamos este estamos viviendo lo que es digamos el resumen de la carroza de las estrellas del golfo verdad que pues se sienten presentes ay disculpen que el chucho le ha agarrado feo ahorita y no deja de latir no dejo mucho el audio mío pero ahí está mire como todos los poderes vamos a seguir escuchando lo que es los videos de la carroza tenemos lo que es digamos la participación de los de los ejércitos del golfo comunidad gay de acá de la unión y así van digamos en carroza levitándose siempre o a lo mejor siempre y por supuesto también van vestir también de cachucorristas podemos ver digamos el entusiasmo de cada uno cada uno o una de ellas ahí pueden ver digamos disfrutando del ambiente y ustedes también también en la comunidad de Youtube como nunca antes visto al estilo de Misael Gómez siempre llevándose a lo mejor en videos de Youtube ahí como pueden ver digamos yo menciono digamos que se anduvo grabando para la plataforma de Youtube pero este digamos nunca lo compartí por Facebook hasta hoy lo estoy compartiendo y pues la verdad que pues estuvo bonito el ambiente por ahí para eso fue digamos lo que es las estrellas del golfo les vamos a presentar también un poquito de como estuvo también digamos el ambiente de la fiesta allá en el campo Villalta ahí lo vamos así que pendientes ahí porque aquí vamos aquí vamos con mucho más al estilo de quién de quién de Misael Gómez que es el que presenta siempre los mejores resúmenes a ustedes de las fiestas vamos a ver y la fiestas Tenemos los chicos del sabor de San Alejo dándole con todo ahí. Al estilo de Misael Gómez, al estilo de Misael Gómez, mire cómo lo baila la gente del Campo Villalta, qué bonito, qué bonito. Y solo lo vive al estilo de Misael Gómez, mire qué bello el video que estamos presentando ahorita. Nuestra bella gente de El Salvador, estas son las fiestas de la Unión y esto fue lo del 2023. Vamos a ver qué tal nos va este 2024, pero esto es lo que vivimos de las fiestas de la Unión, mire la belleza del sector Villalta. Por supuesto, la señora que andaba ahí suplente, diputada suplente, que andaba ahí disfrutando también de las fiestas, mire. Y ella andaba Messi bailando con todos los poderes, mire. Esa cosa seria es Messi, cosa seria. Así que mire qué bonito, ahí está la reina también bailando con todos los poderes ahí. Y usted lo vive y usted lo disfruta del estilo de Misael Gómez, mire. Ahí están los chicos del sabor con todos los poderes, dando sabor, como dicen, al ambiente, dando sabor, dando energía. Saludos especiales a todos. Vamos a ver el audio un poquito. Los chicos del sabor, en el campo, fiesta alta, totalmente activos, los chicos del sabor, en esta noche. Ok, seguimos con la música. Para la gente que está bailando, los chicos del sabor, esta vez, gracias a el comision, tenemos la top music, Nico Gómez de Mirense. Venimos a lo que venimos. Saluditos a Misael Gómez, El Salvador. Y esto dice él. Al estilo de Misael Gómez, al estilo de Misael Gómez. Este es el resumen de las fiestas patronales de La Unión. Así lo baila, así lo disfruta, La Unión, Sector, Campo, Villa Alta. Mire qué bonito, mire qué bonito. Con el ritmo y sabor de los chicos del sabor. Qué bonito. Desde San Alejo, poniendo sabor, poniendo ambiente en las fiestas patronales de La Unión. Qué bonito, ¿verdad? Saludos especiales a todos los que quieren que se encuentren. Somos la página de Misael Gómez. Siempre van a hacer lo mejor en videos. Para que se la pase bonito, para que se la pase bonito. Aquí les vamos a presentar también otro lugar más, para que vean. Estuvo bonito también ahí. Vamos a ver. Y le dice así, así, así. Aquí estamos, mire, en el carnaval del centro de La Unión, mire. Este es el carnaval del centro de La Unión. Podemos observar, digamos, aquí la gente andaba disfrutando también del ambiente. Vamos a observar, le vamos a dejar el audio un poquito para que puedan ver cómo se escucha. Para que puedan ver y escuchar bien cómo se escuchaba el audio ahí. Misael Gómez. Así que saludos ahí para todos los que siempre se conectan ahí. A través de nuestra página y en nuestro canal en YouTube. Estamos haciendo videos exclusivamente para nuestro canal. Para que usted se la pase bonito. Para que ustedes, digamos, disfruten un poco las imágenes. De cómo se está desarrollando el carnaval de La Unión a esta hora. Así que saludos a todos los que siempre vean los videos. Hola a todos, este es el ambiente de carnaval en La Unión. Que usted lo va a vivir a través del canal de Misael Gómez. Ahí está. Ahí en este sector, digamos, va a estar Marito Rivera, pero ahorita todavía no está. Y pues así, sucesivamente. Ahí está, digamos, el ambiente que se vive acá en el carnaval de La Unión. Y así se le está pasando a nuestra gente a decir lo de Misael Gómez. Así que saludos ahí a todos los que están ahí siempre pendientes de los videos de Misael Gómez. A todos los poderes de esta gente, disfrutándolos. No es serio, no es serio. Así que saludos ahí a la gente que siempre... Ahí está, mire, estamos disfrutando del ambiente. Por acá, a decirlo de Misael Gómez, el carnaval de La Unión. Solo como Misael Gómez lo hacen siempre para usted. Recuerden que todo esto fue, digamos, en diciembre del 2023. Este fue el carnaval de cierre de La Unión. Y pues aquí estamos disfrutándolo con ustedes. Porque disfruten también ustedes un poquito de cómo fue el resumen de lo pasado en aquel entonces, en el 2023. Que ya casi se viene también, digamos, ya casi, casi, casi se viene también lo que es la fiesta de La Unión. Ya estamos ya a dos meses de que se inicie. Vamos a ver qué tal nos va también. Pero la idea es que estamos haciendo prácticas así para que usted pueda vivirlas 100% al estilo de Misael Gómez, ¿verdad? Así que saludos especiales a todos donde quiera que se encuentren. Somos la página de Misael Gómez. Ahorita les vamos a presentar lo que, digamos, otro momento más de las fiestas. Para que usted les oiga a Rodán del estilo de Misael Gómez. Saludos especiales a todos. Donde quiera que estén. Saludos especiales a todos donde quiera que estén. Somos la página de Misael Gómez. Y, pues, creo que se me acabó todo ya. Creo que quiero que quiera que se vea. Saludos ahí a toda la gente linda que siempre vean los videos. Y, pues, creo que se me acabó ya. Creo que no tengo más. Saludos ahí para todos los que están ahí siempre pendientes de nuestros videos. Yo creo que se me acabó. Creo que se me acabó. Creo que se me acabó. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Este, digamos, ya no es de la fiesta. Ya no es de la fiesta, sino que esto lo estamos dando de un concierto del Miramar. Allá en... 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 En el centro del Flor del Río, mire. Así lo vivió nuestra gente también. Allá. Vamos a darle un poquito el audio para que escuchen. Al estilo de Misael Gómez, al estilo de Misael Gómez. Pues, mire qué bonito el ambiente también allá en Flor del Río. Ahí estoy yo, mire. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo con todos los poderes disfrutando del buen ambiente, buen ambiente del grupo Miramar. Están retirando ahí sus buenos, buenas rolas allí. Y yo disfrutando del máximo. Saludos especiales a todos los que están ahí siempre conectados a través de nuestra página. Pues, mire. Ahí está, digamos, el pequeño resumen para ustedes. Desde... El Salvador. Estamos hablando de acá. De... Lo que es... La Unión El Salvador, Su Fiesta, Su Gente y Más. La Unión El Salvador, Su Gente y Más. Bueno, pues, saludos ahí para todos. Y gracias por haber estado ahí conectados a través de nuestra página. Y, pues, así les hemos presentado un pequeño resumen para que ustedes puedan, digamos, recordar un poquito. Saludos, donde quiera que estén. Y pasen buenas noches a todos ahí. Gracias por haber estado ahí. Gracias. 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 Gracias.